Nuevamente, es la conversación del día. Y cómo no serlo, si Donald Trump sigue en el ojo del huracán ante los intentos y abrir un juicio político en su contra por su conversación con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, en la que insta a investigar a Hunter Biden, el hijo de su principal adversario, el ex vicepresidente Joe Biden. Creo que la investigación sobre el hijo de Joe Biden es legítima, debe de hacerse. No se ha visto ninguna evidencia de que ellos hayan hecho nada malo, impropio. El presidente Donald Trump habría emitido días atrás un retuit de un periodista de la cadena Fox News en el que vislumbra una guerra civil en caso de que el impeachment sea consumado. Ante esto, los analistas comentan. Hace unos años yo te hubiera dicho, eso es imposible, pero hoy en día como todo es nada, nadie sabe nada, todo es diferente. Pero no creo. Un retuit es un retuit. Estoy repitiendo lo que otra persona dijo. No es que yo lo estoy diciendo tan bien. Ahí es donde piensan las personas a asumir cosas que no son. Muchos aseguran que esta investigación se impulsa porque temen al hombre que llegó al poder por no ser un político de carrera, aunque otros destacan que esto podría costarle su puesto. Más de 70 millones de personas apoyaron al presidente Trump a ser electo y los demócratas liberales están tratando de tratar de quitarle la gobernatura o la reelección para después no poder. Y total, ellos todavía no tienen un candidato. La misma cosa que le permitió a él ganar la presidencia, que fue que muchas personas votaron por él porque él era normal, él decía lo que él quería. Ahora van a ver que lo que el presidente está haciendo de hacer lo que él quiere va a ser, en mi opinión, su caída política. Pero cómo los partidos se afectan en medio de un juicio político en donde ambos se ven salpicados es la gran pregunta en la que las bancadas se ven aún más divididas. Aquí creo que él mismo se está haciendo el peor daño político. Los demócratas van a estar mucho más dañados que lo que están ahora. Pero en un gobierno digital en la que los tuits presidenciales están a la orden del día, una curiosa propuesta surge de la precandidata demócrata Kamala Harris, quien clama por que a alguien le cierre la cuenta Twitter al presidente. Por lo menos en este punto, la risa es un factor común entre ambos sectores. Yo creo que Trump se las ingeniaría de una manera o de la otra, porque acuérdate que a veces él está caminando de la Casa Blanca al helicóptero y si un reportero le hace una pregunta, que él, porque él es reaccionario. Sería devastador para Twitter porque yo no creo que en el mundo exista una persona que tenga más seguidores que el presidente Donald Trump. Desde Miami, en Manuel Villalobos. Desde Miami, en empresas diría lo que más se ha visto en el mundo exista una manera o de la belly. Desde Miami, en español, la historia inter lieu de la admittingión.